El Gabinete de Seguridad reiteró el llamado a los diputados para la pronta ratificación del préstamo de 100 millones de dólares para equiparar a la Policía Nacional Civil. Para equipar, mejor dicho, veamos. La Policía Nacional Civil urge de recursos para la compra de nuevas unidades de transporte, equipamiento de sus elementos y la adquisición de equipo científico. El Gabinete de Seguridad solicitó a los diputados de la Comisión de Hacienda se agilice la ratificación de un préstamo por 100 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. Las autoridades se comprometen a que esos fondos no tendrán otro destino. Hay que decir y aclarar que estos 100 millones de dólares son únicas y exclusivamente para la Policía Nacional Civil. No hay ni un solo centavo para ninguna otra institución. Todos son proyectos que fueron presentados gracias a la capacidad de gestión de la Policía. Para la ratificación se requieren 56 votos, una mayoría calificada que no se puede lograr si ARENA no vota. El partido de oposición cuestiona el uso que se le ha dado a los 152 millones que fueron aprobados a inicios de año, que contemplaba el financiamiento del IDFA, dinero que señalan no se ha entregado. Hasta podríamos pedirle a la Fiscalía que investigara por qué se han usado esos fondos en otra cosa o han quedado pendientes de pago y se han ocupado otros fondos para lo que ordenaba el decreto actual. Otros partidos manifestaron estar en la disponibilidad de acompañar al FMLN. Pero sin los votos de ARENA, el esfuerzo no vale de mucho. El tiempo límite para la ratificación es el 31 de diciembre. Al trabajo legislativo solamente le restan dos plenarias. La seguridad pública para este país debe ser una prioridad. Para los que tomamos decisiones trascendentales debemos de ver que hay hombres y mujeres enfrentando cuerpo a cuerpo el peligro. Diariamente hay 14 mil elementos de la policía y como mínimo 4 mil de la Fuerza Armada en la calle motorizándose. O sea, son 18 mil personas que hay que mover. Las autoridades se marcharon de la comisión con la esperanza que las principales fuerzas políticas lleguen a un acuerdo en la plenaria de esta semana. Para la policía fortalecer las fuerzas operativas es determinante. En un año en el que han perdido 44 elementos combatiendo la delincuencia. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.